No, mira, una vez. Ah, tiene que ser como Arribas y Magdalani. Entonces Arribas y Magdalani podrían ingresar a Astra porque escuchan y ven todos. ¿Sabes qué? Hay una anécdota muy buena, muy buena del inolvidable Pepe Liashep. Maestro Pepe. Entonces Pepe se enojaba porque no nominaba. Este era su horario. Totalmente. Entonces un día, no me acuerdo quién era la comisión directiva de ese momento. Y yo digo, Pepe, ¿cómo te vas a enojar? No me acuerdo quién era. Entonces lo llamó y lo llevó. Pero entonces le dijo, bueno, pero escuché. Entonces fue así. Esto es texto. ¿Por qué no me nominaba? No, Pepe, escúchame. Nosotros escuchamos la mañana, no tenemos tiempo para hacer la radio todo el día. ¿Vos decís, Luis, que no escuchas? Algunos se quedaban sin pila en el audífono. ¿Luis? Esto se fue tan... No, no, así no nos van a nominar, ¿eh? Así no nos van a nominar. Pero ahora es una época donde todo circula. Es mucho más fácil. Incluso hay una anécdota, creo que de Osvaldo Bazán, que cuenta. Ah, maestro Osvaldo. Le mandamos un saludo. Está los sábados. Claro. Con Adrián Amado. Él estaba en Rosario, en una radio en Rosario, y para participar del Martín Fierro Federal, antes se decía Martín Fierro del Interior, nosotros le decíamos Martín Fierro Federal. Nosotros lo jerarquizamos. Muy bien, Luis. Muy bien. Y él dice que en esa época él armó un programa, editó un programa con otros, un programa que no existía. Mandó el cassette, pero no lo ganaron y ganaron. En ese momento, pero en ese momento, era así. La gente que estaba en la provincia laburando mandaba un demo, un cassette, un CD. El programa nunca salió al aire. Nadie chequeaba. Era un piloto. O sea, ganaron un piloto. Vos te imaginás, abrís la puerta de Abtra y tenés 500.000 cassettes de jucu y de salta. Hacé tatetí. En ese momento era tatetí. A mí me pasó. A mí me pasó una vez. Ahora mejoró. Sí, me pasó una vez. Ahora es mucho más fácil porque con internet vos chequeás, te pones a ver Google y la transmisión, todas las radios ahora transmite. No le das. Pero a mí me pasó. Habíamos ganado un premio afuera, me acuerdo. Y entonces vino, llamó uno de Abtra. Dijo, pero escúcheme, dice, ¿cómo es que no sabíamos de esto? Le digo, ¿no mandaron el cassette ustedes? Qué genial. Qué va. Bueno, fíjese de inventar el pase, ¿no? La categoría pase. Subro mejor pase. Y sí, hay muy buenos. El de Babi y Cristina, el de Rossi, el de Rossi y Cristina. Después soy yo. Cristina y Cristina. Después soy yo. Rosi y Cristina. Pablo y Cristina. Después soy yo. Nelson y Maju. Nelson y Maju. No, Urgués, así como le dije a Morando. Chequea la información, no metas el dedo en la llaga. No se ama la leche. No sabía, no sabía. Te equivocó, un error. El de Eduardo y Jorge. Totalmente, totalmente. Pero hay que aclarar, pase radial, porque también están los pases televisivos. También, también. Muy bueno. Esto es radio. Totalmente, totalmente. Qué momento, qué momento. Bueno, la escuchaste a la portavosa, tremendo. Le dijo golpista a un periodista nuestro, a Nicolich, a Nicolich. Bastante fuerte el momento. Sí, sí, sí. Mal, mal. No, por supuesto. Se levantó mal, qué pasó. ¿Crees que la escuché? Con mucho gusto, con mucho gusto. Está mal, La escuchamos después. Dale, dale. Tengo mucho para contar. Serruti. ¿La vicepresidenta sigue formando parte de este gobierno? La verdad es que no merece respuesta a esa pregunta, pero ¿qué quieren que le diga? Digo, salvo que usted sea un golpista, presidente y vicepresidenta son votados juntos y se van juntos del gobierno cuando se van del gobierno. Muchas gracias por la pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué contesta? Sí, tan alto. Hay mucha crispación, Miente la propia historia, casó Cobos con Cristina. Cobos estaba corrido del gobierno, seguía siendo vicepresidente. Y nunca fue golpista. Y no era parte del gobierno. A Boudou lo tuvieron frisado mucho tiempo, su gobierno, Cristina. Pichichi. El problema, el problema, Johnny, es que está cada vez más nerviosa la posta. Está muy, está muy enojado. Yo mismo lo dije, lo dije al aire, por eso lo vuelvo a decir, arrancó muy bien, arrancó cambiando cosas de la gestión anterior, de la gestión de Juan Pablo Biondi. Había, había restituido periodistas que habían sido excluidos de la casa de gobierno. Mira. Había arrancado con una manera, de una manera constructiva, tratando de tejer un vínculo. ¿Y qué pasa? Y ahora se enoja antes de tiempo. Entonces, cuando le preguntan, está chinchuda, está buena esa definición. Está cargada de la subjetividad, lo que ella cree que le van a preguntar, Hoy se enojó con un periodista de la Patagonia. Brian Mayer. Ah, que siempre le pregunta lo mismo. Le pregunta por los mapuches. Brian siempre, vos siempre me preguntás lo mismo, le dice. Y sí, bueno, es el tema de él. Porque nunca tiene respuesta. La vez anterior, también le esquivó la respuesta, ella esquiva la respuesta. Yo entiendo que está cargando con muchas cosas que no le son propias, pero no se puede enojar. Está destratando, destratando públicamente a periodistas con los gobiernos. Es un gobierno enojado, está enojado con la red. La verdad es una pena. Cuando vos te enojás es porque no tenés razón. Y por lo general, cuando gritás, Presidente, no puede hablar con la portavosa. ¿Qué manera de tirar a la basura una carrera? Tampoco era brillante. Tampoco era. No, no era para una vuelta, pero digamos, ¿qué manera de tirar a la basura? Yo leí el libro de Macri. El libro que escribió de Macri el pibe. El pibe. El pibe, el gran libro. El gran libro. Que además ella habló con Macri. Sí, tiene buena fuente, Gabriela. Donde cuenta cómo era esta relación patológica que tenía con su padre. Está muy bien. Una gran persona, Franco, no así el hijo. Por eso digo, es increíble, porque ella hoy, si alguien le hubiera respondido así, estaría diciendo lo mismo que nosotros. Mira lo que el portavol. ¿Por qué está tan nerviosa? ¿Qué le pasa? ¿Usted le hace poner nerviosa? Lo que pasa es que... No, 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 lo que pasa es que tenemos que hacer un tamiz ahí los periodistas que preguntan. ¿Cómo un tamiz? No puede ser que pregunte cualquiera. ¿Cuál? No, pero es muy autoritario lo que está diciendo. No, 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 la verdad es que me parece... Pero tamiz por medio, tamiz por periodista, por como... Claro, ¿cómo va a discriminarlo? Me parece que tenemos que reunificarlos a todos esos periodistas. ¿Cómo? Tenemos que... ¿Qué reunir? ¿Cómo? ¿De qué está hablando el presidente? porque tenemos que... no, no, tenemos que ingresar a planta permanente. Ah, ¿los quiere contratar? Pero si usted chatea con periodistas... Bueno, pero es habitual, yo dialogo. Obviamente, con todos. ¿Vos no querés dialogar? no. ¿Vos no querés dialogar? Y después hacés esos editoriales desinformados. No, 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 no sea respetuoso. Así que, quédese tranquilo, que el nivel de información es excelente. Se mete con el son. Se mete con todos. Pero yo no hablo con usted, efectivamente, como no hablo con ningún presidente. Así que eso, eso le enojó cuando... Te perdés de tener una garganta profunda. ¡Ja, ja, ja, ja! Profunda. Poderosa, poderosa. Y poderosa. Poderosa, poderosa. Por eso vamos a reunificar a todos estos periodistas, muchos de ellos del interior. ¿Cómo es esto? En un solo canal, en la TV Púbica, que es el... Púbica, Púbica, Presidente. Púbica, Presidente. Púbica. Porque este es un nuevo canal que vamos a... La TV Púbica. La TV Púbica. Está diciendo, lo tiene ahí, Así es, este es un decreto que estamos por... DNU, vamos. Bueno, la televisión Púbica. ¿Se sabe algo? Bueno, estos son los mejores programas del mes. A ver, ¿qué programas? La TV Púbica. 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 A las seis y media arrancamos tempranito con Pampero TV desde el interior. Un programa donde te mostramos las mejores fotos de Pampita en ropa interior. ¡Qué machirudo! Para que arranques el día al palo. ¡Qué medio activo! Se emite desde Trinkelauken. 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 Es programación federal. Sí. A las siete, Televisión Púbica, Noticias. Noticias sobre política y economía, según las veo yo, es decir, para que salgas totalmente pelotas. A las nueve de la mañana, atención, porque estamos preocupados por la ESI. Sí. La educación sexual integral. Sí, muy importante. Para los machicos, adolescentes. Sí, claro. Ahí hacemos duplex con el canal... Paca Paca, ¿qué van a hacer? Paja Paja. No, no. Dios mío. ¡Está loco! Paja Paca. Un programa que acaba rápido. Ideas, ¿no? Para hacer mover a los pendejos. No. ¿Para hacer qué? ¿Presidente? No, no. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Mejor no digamos nada, porque realmente... A las diez de la mañana, mañanas públicas, un mañanero nunca viene mal. No, presidente. Conducción, Gabriel Currado y Mariela Fernández. Siempre tiene que haber un Fernández. Siempre. Pero, no, Mariela no. Me gusta más Cintia Fernández. Pero es que usted interviene ahí. Porque, no te olvides, Nacho, que yo hice caer al patriarcado. Y me parece muy injusto lo que está haciendo Matías de Federico y su madre con ella. Ah, la defiende. Que la están atacando de manera injusta al hilo de tal. Pero, ¿usted también está enterado de esa saga, de esa saga? ¿La sigue con atención? Por supuesto, miro todas las noches Lam. Con Debrito. Lam, mira. Sí, y Janina Latorre, que es una gran amiga que también le manda un WhatsApp. Le manda un WhatsApp. Ahora, con el quilombo que hay, usted mira Lam. Al mediodía, la TV Pública sigue con Cochineros Argentinos, un programa para cochinas, cochinos y cochines. Con la mejor receta del Kama Sutra culinario. Atención, porque este mes, ¿cómo preparar una buena lengua? No. ¿Cómo tirar el fideo? No, no. Presidente. Y sobre todo, ¿cómo rellenar una cualita? No. ¿Cómo está roto? ¿Cómo está roto? Un tiroto a la frontera. Más alzado que Franciquita. Un beso a él y le mandamos. 17.30 desde el Congreso. Atención. El mejor porno en vivo desde el Senado y la Cámara de Diputados para que veas cómo se empoman a los argentinos con dos cámaras. Eso ya viene a ser rato. A las 8 de la noche, ¿quién sabe más de Argentina? Una competencia entre los miembros más porongas del gobierno para ver quién es el más burro. Qué buenas. A las 22, Cine Nacional con los clásicos de Olmedo y Porcel en versión K. ¿En versión K? ¿Cómo sería? La Reina de los Exhortos, Mirame el Pingüinito y Expertos en Pingüinito. No, 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 por favor. Y al cierre, reflexiones conmigo que soy un reverendo para irte a dormir viéndole la cara a Dios. No, presidente. Y en la posición del misionero. No, por favor. ¿Qué dices? No te pierdas la nueva programación de la TV pública. Muy bien, bravo. Qué bueno. ¿Cuándo se lanza? La mejor programación te la dan por el 7 de julio. El 7 de julio la vamos a lanzar. ¿7 de julio? ¿Un animal? ¿Qué es lobo? ¿Qué es lobo? ¿Qué es lobo? Para esto, bueno, está Cerruti, ¿no? Sí, por supuesto. Para relanzar todo esto. Efectivamente. Hoy no supe nada del ministro de Desarrollo Productivo. Pichichi. Pichichi, no, no. Estuvo, lo vi ahí en algunos canales. Pero no, no, no vi ningún hecho, digamos. Después de la etapa en el gobierno generó molestia. Sí, molestia, molestia. ¿Cayó mal? Sí. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andan, Gisela? Seguimos acompañando el crecimiento del empleo y la producción en Mar del Plata. Pero no tienen gasoio. Un abrazo a Florencio Aldré Iglesias. Oh, siempre. Está su amigo, quiere decir. Un gran amigo, una persona de confianza, un empresario que siempre aportó, aportó a la cultura, a la cultura, al espectáculo. Todo suyo. Mar del Plata. Mar del Plata. La Feliz. La Feliz. Diario La Capital. Total. Claro. Paseo Aldré. El lobo, el lobo marino. Cuántos beneficios, ¿no? El casino. Estuvimos ahí en Mar del Plata, pero esto es importante. No hay gasoil, no hay gasoil. Recorrí, hay un lugar donde van a construir una planta biotecnológica de producción de vacunas. El parque industrial, ¿no? Esto te va a interesar a vos. Qué lindo, qué lindo. Vacunas, proteínas, recombinantes y biológicos con acompañamiento de todo lo que es el personal del Ministerio de la Producción. Atención, porque este... Todo esto en Mar del Plata. Pueblo Bisotti. Es el parque industrial de Mar del Plata. ¿Dónde es eso? Qué lindo Mar del Plata. Hay que ir a Mar del Plata, amiga. Poneme Mar del Plata. Mira, cuando quieras vamos a ir a Mar del Plata. ¿Con usted? Vamos a estar ahí en el torreón. Sí. Torreón del Monje, qué lindo que ves. ¿Qué comiendo? ¿Qué comiendo? Juan Alberto Mateico. Vuelve Mateico, ¿no? Viste en Córdoba, Juan Alberto. Mar del Plata es la ciudad balnearia por excelencia. No existe en el mundo una ciudad así. Donde hay deporte, educación, cultura, teatro. Hace no hay año, no existe. Si en el año no hay nada casi. No, en el año sí, hay mucha actividad, amigo. ¿Qué actividad? Hay que ir. ¿Qué actividad? ¿Pero qué actividad? Pero tenés que ir. ¿Pero qué actividad? Cuénteme. Cuénteme. Pero no ves que te hace la contra. No, bueno, bueno, bueno. Pero eso tiene más razones. Es un dato de la realidad. Es importante. ¿Cuántos teatros? Vos estás muy metido con la agenda de la reta, va cultura. Va cultura. Estás ahí. Precisamente no. No para la transformación. Otro. Otro amigo tuyo. Un amigo, Oraya. Jorge Tellerman también. También. Otro amigo. No, por dos. Le dimos a tijeras. El jefe de campaña de la campaña. Sí, de acuerdo. Cuando quieras, por eso, cuando quieras, unite. Son todos de la familia, la familia del Estado, ¿no? Claro. Te estamos rodeando. Nunca laburo privado. Te estamos rodeando, amigo. Bueno, Daniel, si usted hace una lista de los 10 lugares donde hay que incentivar la producción, ¿no? Y pone prioridades. O sea, me imagino. No diga Mar del Plata. Hasta arranca por Mar del Plata. Con crédito, con crédito. Hola, con crédito, con crédito. Mar del Plata. Sí, dale. ¿Primero Mar del Plata? ¿Con qué actividad? Villa Lañata. ¿Campes? Es una agenda blanda esa. Villa Lañata y La Matanza Fundamental. La Matanza. Escúcheme, ministro. Y es lo que te da la presión. Es muy importante tener nuevos nichos de mercado para generar dólares genuinos. Tipo tierra del pueblo. ¿Dónde los identificaste? Nuevos nichos. Es interesante eso. Bueno, cuando vaya al cementerio, ahí lo... No, pero escúcheme, por ejemplo, esta última misión, que fue la última que usted hizo en Brasil del humo que vendió. Sí. ¿Cuántas luciertas? Pero humo envasado. Un buen envasado, amigo. De acuerdo. ¿Cuántas luciérnagas terminó vendiendo? Claro. Vendimos 1.500 luciérnagas de La Matanza directamente de La Matanza hasta Brasil. La Matanza de San Pablo, decían. La Matanza de San Pablo. Esa se la mandó a Espinosa. Las luciérnagas de Espinosa ahora están iluminando algún que otro departamento de San Pablo y generando ahorro y generando ahorro de energía. ¿Usted tenía 1.500 personas alimentando a la luciérnaga para que no mueran en el viaje? Le dan todo el tiempo comidita. ¿Qué es, Daniel? Hojitas. Hojitas, cómela. ¿Luciérnagas come hojas? No sé. Ah, no, no, no tengo idea. Come bichitos. ¿Cuántas luciérnagas y barro? El barro no dijo qué cantidad, ¿cierto? ¿Toneladas o qué cosas? Logramos meternos en un spa de Porto Alegre. ¿Con barro de la matanza? Son dos baldes de barro de San Diego. Dos baldes de barro. Bueno, exportamos barro. Dos baldes de barro. Para una de las sesiones de barroterapia. 1.500 reais. Sí. Barro de la matanza. ¿Y con eso? El lixo. El lixo. El lixo de la matanza. Sí. Y con eso nos metimos en lo que es en la hotelería que es tan importante. Conquitar la hotelería. Qué bueno. Porque es exportar para poder importar. Vamos a hacer Cristina, ¿no? Exportamos barro para poder importar, no sé, paroles o cosas así. ¿Cuál es la particularidad del barro de la matanza? No, ¿qué? Gratis, ¿no? Muy buena, muy buena pregunta. Digamos, ¿cuál es la fortaleza del condimento especial? Dentro de poco va a ser muy rico. ¿Por qué? Lo único que vamos a comer. Dentro de poco vamos a ir. Escúcheme, y usted, en esta disputa entre Alberto Fernández y Cristina, ¿dónde se pone? Buena pregunta. Yo me pongo del lado de la gente del país de la Argentina. ¿Dónde está conmigo? ¿Vilancia cómo se llamaba? La Gran Argentina. No, ahí se pone. Y en esa lancia estamos todos. Conté esta pavada. El ministro parece masa ahí cuando dice del lado de la gente. Te nombraste justo. Hay un presidente y una vicepresidenta. Sí, sí. Como dijo la compañera Gabriela Cerruti, no se los puede ver prescindidos. Vinieron los dos. Yo lo veo bastante prescindidos. Se están matando, ¿no? Vinieron los dos y se van a ir los dos. Y va a venir Pichichi. Lo veo con ganas de que se vayan. ¿Y qué pasa si la candidatura es Cristina Scioli? Epa. Qué fuerte. O Scioli y Cristina. ¿Usted qué hace? Como Néstor Scioli, ¿no? En el 2003. ¿Qué hace usted? La intención de ella me dijo es ser gobernadora de la provincia de Bolsa. ¿Ella? ¿Ella? ¿Ella le cree? La está tirando un poquito abajo. Para eso es lo que le voy a tirar. ¿Y qué chingada? Perdón, ¿y qué chingada? Esa le va a proponer usted. ¿No religie a Axel? Puede ir de vice de Cristina. Ah, Cristina Axel. Guarda que esto nace como joda y termina ahí. No, 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 Tantas veces nos pasó. Habría que preguntarle a Axel. ¿Qué diría? Estuve en la biela. Estuve en la biela. Lo aplaudieron a Mauricio y eso fue un tete. ¿Hubo algún vago? No está tan errado Daniel Scioli. Una estrategia puede ser Scioli presidente y la doctora cuidando la provincia inviable de la provincia de Buenos Aires. Y otra intención es Horacio Rodríguez Larreta ¿Quién? Presidente. Sí. Mauricio Macri jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser Macri jefe de gobierno si fue presidente? ¿No va a bajar? ¿Qué dice, turco? Por favor. Ya está. Todo lo que tiramos en joda que termina siendo en la realidad. Yo digo ¿Por qué no proponemos a Ginóbili de presidente? No estaría mal. Levantemos un poquito la vara, viejo. El chico que junta la plata como se llama. Maratea. Maratea. Ginóbili, Chino Tubaro, esa gente. Vamos por ahí. Maratea. Claro. El chico... Apuntemos un poco más al. El rubio que sabe de robótica. Mateo Salvato. Mateo Salvato. Vamos por ahí. Apuntemos más arriba, viejo. Totalmente. Muy bien, Quique. Muy bien, Quique. Muy bien. ¿Qué? 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 No, estoy sentado al lado de Hortel y me contagia la bronca. ¿Qué? ¿Ahora le contagia eso? Sí. La indicación. Bueno, escúchame, mirá cómo se viene abajo, eh. Sí, Javier está como desaparecido, ¿no? Bajó, bajó. 5 puntos. Ah, yo soy el culpable. No, no. No, no. Lo enterró yo. No, no. Por una pregunta. No, no. Esa tierra solo. Coincide, coincide con... Cristina es corrupto, ¿no? Que la repregunta demorando. Sí, sí, sí. Fue efectivo. Te cargaste a mi... No, no. O sea, digamos, empezó a dudar, ¿no? Fue muy bueno. Sí, sí. Más mita, más mita. O sea, sí, o sea... Está desaparecido. Es el sueño húmedo de ustedes. Guerme en el piso. O sea, digamos... Sí, o sea, digamos, porque se la ven venir. Se la ven venir que vengo con la motosierra. Y le voy a cortar los sobres. O sea, digamos, sí. Sí, o sea, digamos, sí. Sí, se termina. Córtelo, córtelo. O sea, digamos, sí. Sí, ustedes me quieren perder el piso, pero, o sea, digamos, no va a ser posible. O sea, digamos... ¡Todas las encuestas! No, no griten, ¿no? ¡Son pagadas por la casta! Bueno, usted también tiene encuestas, ¿no? No hace encuestas, ¿no? O sea, digamos... Una en Colombia me dio muy bien. O sea, digamos, sí. La misma que le dio ganador a Hernández, ¿no? Sí. Claro, claro. O sea, digamos, sí. Sí, sí, sí. Lo voy a enfrentar a Malatón en el Interrata. Qué locura. Se están matando. Javier, acá tengo una encuesta. 18% tenía mayo, 13% tiene ahora. ¡Uh! Se cayó 5 puntitos, ¿no? De un mes al otro. Muy fuerte. Los chicos de Fixer, acá. O sea, digamos... Al horno. A ver, o sea, digamos, cuál es la metodología, o sea, digamos, de esa encuesta. Son como 2.000 casos en capital. ¡2.000 casos! Pero ahora quiere saber la metodología. Cuando subía 30 puntos en dos meses, no importaba. Antes no preguntaba. Vamos a hacer una encuesta más representativa. Bueno. Pongamos 100.000 casos. No, no. O sea, 2.000 casos. No es nada. O sea, hicieron... O sea, digamos, acá en Radio Rivadavia. El acto de la cancha del porvenir, fueron 500 personas, un papelón, hizo. ¡Ah, verano, chico! No, papelón, le tiró. Pero sí, sí, papelón. O sea, digamos... Es una vergüenza. El porvenir y a la más gente. O sea, digamos, te dolió, ¿eh? No me dolió. Te dolió. Te dolió que el Dippy convoque más gente que vos. Los domingos a la mañana. Él lo convocó. O sea, digamos, o sea, digamos, o sea, digamos, a vos te llaman cuatro viejitas locas que quieren ganar entradas para penales. O sea, digamos, o sea, digamos, o sea, digamos. Y nosotros metíamos más gente en el porvenir. O sea, digamos, o sea, digamos, esa es la diferencia. O sea, me querés chicanear. O sea, digamos. Pero, Miley, usted es candidato a presidente, no yo. Te tocaste donde duele. O sea, yo. Javier. ¿Usted es candidato a presidente, no yo? El mes político. El mes político. Es parte de la casta. ¿Qué casta? ¡Trabaja en casa de gobierno! ¡Es de la casta! ¿Qué voy a hacer con la sala de periodistas? Pero usted, diputado... ¡La voy a demoler! No va a poder hacer nada porque no va a ser presidente. ¡Ah! O sea, digamos... ¡Qué aporte! ¡Estás jugando nada! O sea, digamos, Nelson, ¿hoy qué día es? Hoy día es 23 de junio. ¿23 de junio, sí? Sí, sí. 17-25. ¿Se ha grabado esto? Sí, sí. ¿Cómo es todo? ¿Cómo es todo? ¿Por qué no? ¿Qué no? ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres poner una apuesta? Con la suma de presidencia. Y voy a pasar este audio. ¿Quieren apostar ahí? ¿Sabes qué? ¿Qué? Pero estás haciendo papelones. ¡Quieres un poco, hombre! ¡Qué duro, Nacho! ¡Absolutamente! ¡Muy duro! Es verdad, tienes razón. O sea, digamos... No lo va a denunciar ahora, ¿no? No lo va a denunciar ahora, ¿no? O sea, digamos... ¿Qué pasó? Está muy nervioso, ¿no? O sea, ayer le pegaba sombrilla a la reta. O sea, digamos... Y hoy me pega a mí. O sea, digamos... ¿Habla bien de él? ¡Se nota! Que la reta... Que la reta pautó. ¡Se nota! ¡Se nota! Cambió de día para luego. Habla bien de Nacho que le pega a todo. El ladrón siempre cree que todos son de sus condiciones. O sea, digamos... O sea, digamos... Sí, ¿no? Sí, sí. Te voy a denunciar como adecuado. No, 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 eso no está bien. O sea, digamos, vos me estás acusando de ladrón. No. O sea, ¡calumnias y injurias! Ahora, Javier... ¡Calumnias y injurias! ¡Rata comunista! Es la libertad, es la libertad. O sea... ¿La libertad avanza? ¡Calumnias y injurias! ¡Rata comunista! ¿La libertad? ¿Cómo va a ser confinada? Me deja preguntarle algo. Usted empezó con Sperd. Se fue, ¿no? Lo abandonó Sperd. Después sumó a Maslatón. Se olimpió a Maslatón. ¿Quién debe tener algún tema ahí con la gente que lo rodea? O sea, digamos... Carina. O sea, digamos, mis Mastines detectan a Maslatentes. No, no los pongas de excusa. Si no pasa la prueba de mis cinco Mastines, se van a quedar solos. ¿Qué? ¿Cómo un olfateo? O sea, Milton, por ejemplo, los mea. ¿Milton? Sí, es uno por Milton Friedman. O sea, digamos, lo olfatea uno. ¿A Maslatón? ¿Lo sabés qué? ¿Se lo hizo comer? Sí. Le sintió olor a casta. Bueno, olió bastante bien, ¿eh? ¿Pero qué? Se tardó bastante en oler, ¿eh? Se tardó mal de la nariz. Sí, sí, sí. Está con un problema de hocico, el perro. ¿Pero qué? ¿Usted tiene determinados olores? ¿La casta da olores? ¡Opa! Hay olor a casta. Hay sudoración de casta. Acá, acá. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, ¿sabés cuando ingreso al Congreso? Sí. Del caño tiene olor a pan relleno. Absurdo. Javier, no, digo, qué rápido que llegó. Acá hay olor a casta en este estudio. Hay olor a bola. No, acá Alejandra. Sí, o sea, digamos. Alejandra. O sea, digamos, sí. Mucho macho, ¿no? Sí. Sí.